Nací junto a los maizales porque Dios lo quiso a ti Fui criado entre los mapales y en pleno campo crecí En tierra de hombres cabales en mi San Luis Potosí Experto en la charrería, en las manganas bien vial Paseando con alegría a nadie le causo mal Al sol por Santa María y en el norte por Cedrán Amante del jaripeo, fui a ver las montas de gala En el rodeo el mezquite de mi lindo Matehuala En Villa y Dalmo y Cerritos hay pura raza que jala Río Verde me dio una joven, río colgando pesquinos Tan Ciro me dio su arrullo cuando anduve en sus caminos Y Dios me ha dado el orgullo de ser puro potosino Pajaripeos, catarina, panaranjas, lago azteca Pajaripeos, catarina, panaranjas, lago azteca Y allá está el mar Santo Peca Los Gómez y Villacuares, ya los anduve feliz Ya me pasé en Fidal Valles y por Ciudad del Maíz Y a ver al Real de Catorce, a San Francisco de Asís Gente sencilla y honesta, la que hay en el altiplano Te ven a tu amor, te suma charcas y villas de ramos Donde se siente a un amigo, cuando te aprieta la mano Río Verde me dio una joven, de ojos grandotes y chinos Tan Ciro me dio su arrullo cuando anduve en sus caminos Y Dios me ha dado el orgullo de ser puro potosino Y Dios me ha dado el orgullo de ser puro potosino